Está bien, ministra. ¡Precios! ¿Cómo me gustan los perritos? ¿Verdad que sí? Yo soy tipo afganio, mira. Pues igual a tu perra, justamente. Ándale, a la vitola. Tal cual. Oye, ¿tú sabes hacer algún oficio o algo por el estilo? Ay, no, pero me encantaría saber hacer algún oficio. Ah, bueno, hay lugares bien importantes. Yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez, porque las abuelas a veces decían que para triunfar en la vida todo mundo debería saber una profesión o bien un oficio. Y hay un lugar bien interesante que se llama El Faro de Oriente en donde se pueden aprender muchos. Y está buenísimo, porque fíjate, cuando uno sabe un oficio, nunca tiene que decir, no tengo trabajo, no me alcanza. O sea, de lo que sea, uno puede vivir. ¿Sabes que ahorita inclusive hay personas que se dedican a acomodar el ropero o el clóset de tu casa? Ay, pueden venir a la mía. Ese es uno de los tantos oficios que puedes aprender justamente ahí en El Faro de Oriente. Para eso, Ana Alicia nos dice cómo. Familia, buenos días. Estoy muy contenta de saludarlos desde el oriente de la Ciudad de México en El Faro de Oriente. En este lugar, las personas pueden aprender de todo. Solo se necesita voluntad. Porque bien dicen, que tiene buen juicio el que aprende un oficio. Comencemos. Daniel, buenos días. Gracias por recibirnos aquí en El Faro. Faro, yo quiero que todo el mundo conozca qué se está haciendo aquí. Pues Faro de Oriente es una escuela, es una fábrica de artes y oficios. Por ejemplo, desde carpintería, herrería, soldadura, corte y confección, vitrales, talabartería. Ayudar a que la gente venga, conozca, aprenda y además pueda autoemplearse. Y una de las primeras clases de la mañana es la clase de la profe Teresa, medicina alternativa, complementaria, medicina complementaria. ¿Qué se enseña aquí? Aquí enseñamos de todo, desde masajes, elaborar productos artesanales, terapias diferentes. Nayeli, te vi muy concentrada en tu clase. Quiero saber desde cuándo vienes y sobre todo, ¿qué te motivó? Mira, yo tengo cuatro años viniendo aquí y me gusta estar en constante aprendizaje. ¿Quieres luego especializarte así como la profesora? Sí, me gustaría mucho. Rofe, quiero preguntarle algo. Ya que menciona que esto es una zona de riesgo, de violencia, donde casi nadie viene a contar lo que realmente pasa, ¿cómo usted ayuda a que los jóvenes canalicen esas emociones, lo que viven afuera y lo escriban sobre un papel y comiencen a transformar ese sentimiento en arte? Yo creo que una de las cosas primordiales es que ellos aprendan a descubrir cuál es su identidad. No es un taller de autoayuda, pero es un taller de descubrimiento. ¿En qué les puedo ayudar, profe, en la clase? ¿Podemos medir? Sí, claro, mídame. Ay, ay, ay. Mídame, profe, qué miedo. Vamos a confeccionarles su pantalón. Empezamos con básico para la gente que no sabe nada. Se les enseña a coser en máquinas, desde hacer ojales, pegar cierres, botones, realmente lo que ellos quieren. Clusas, pantalones, abrigos, ya hicimos un abrigo, ya hicimos faldas. Ya tiene que poner la tienda en la casa también. Así es. ¿Qué es lo más difícil, hacerse un pantalón para uno o para otra persona? Para uno. ¿Por qué? Porque uno es muy crítico. Yo que soy muy alta, mi problema es lo largo. Entonces, vine a estudiar para poderme hacer mis pantalones y no andé de zancuda, por todos lados. A veces es bueno cuando uno va a pasar un río. Ah, bueno, eso sí, pero pues... Yo sé que usted se está preguntando cómo puede ayudar y le tengo la respuesta. Con libros que ya no esté usando, con juguetes en buen estado, que no sean peluchas ni con baterías, con instrumentos también para la clase de música o con pintura para también darle un cariñito a las paredes. De esa manera, usted puede ayudar a que muchas más personas sigan aprendiendo aquí en El Faro. Regresamos al foro. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.